¿Cómo se puede apreciar a una persona que al momento de la filmación de este capítulo se desconoce su nombre? Todo lo que se sabe es que es dominicano y que está atrapado en México. Tenía un asunto, se hizo responsable, oigan cómo es la película, se hizo responsable de una persona que iba a hacer la famosa vuelta por México. Esa persona volvió a República Dominicana, parece ser que el asunto no le cuadró, pero él se quedó allá. Nos cuentan que él era una especie de garante. Una banda le da el servicio de pasarlo a la frontera o por la frontera al dominicano en cuestión, pero ahora la persona en cuestión no aparece, no le coge el teléfono. Típica irresponsabilidad del dominicano que se puede dar a nivel de un servicio que usted contrata, que se puede dar cuando usted le presta un dinero a un amigo, que se puede dar cuando una persona quedó en entregarle un trabajo. En fin, eso es muy de nosotros, no coger la llamada. Pero ahora la banda lo que ha hecho es poner en cautiverio a este señor y no solo le están torturando, sino que están enviando los videos a sus familiares en República Dominicana. Ustedes pueden ver fotos porque yo no voy en esta plataforma a colocar un video en el cual se ve el sufrimiento de un ser humano. Tengo veinte y tantos de años criticando ese tipo de conducta en los medios de comunicación, así que no la voy a hacer yo ahora de repente. Pero pueden ver las fotos acá al lado en donde se puede apreciar por dónde va el asunto y la magnitud de este tema. No tenemos mayor detalle de la naturaleza de por qué hacer la vuelta por México, pero si es el típico caso de que usted se va a buscar una mejor condición fuera de República Dominicana. Bueno, pues ahí yo tengo que decir qué mal si es así y qué mal que por esa situación en particular otra persona sea la que esté pagando. Una persona que en el video se ve que clama por su madre, clama por su padre. Y es un asunto inútil porque quien está dando el castigo es inmune a todo eso. Entonces, ese video se lo envían a los familiares y hay otro audio de una persona que conoce al dominicano que está bajo ese padecimiento. Se puede percibir en el audio de quienes están sometiendo al dominicano, se puede percibir que son extranjeros. Usted puede suponer que se trata de mexicanos, ¿no? Usted puede pensar que son colombianos, pero es todo un drama al cual usted se expone cuando asume que República Dominicana va a la deriva. Y aquí quiero entrar de lleno en la narrativa de la comunicación en República Dominicana cuando se le vende a la población por puramente intereses del momento, en donde un grupo de empresarios no está satisfecho con el gobierno y comienzan a vender la narrativa de que el país está mal, de que está en una muy mala situación. Esa narrativa termina siendo comprada por mentes volubles, mentes débiles, que asuman entonces que lo único que queda es irse del país. La narrativa en la economía es vital. Hay un premio Nobel de Economía, Robert Schiller, que escribió un libro precisamente sobre las narrativas económicas, que tiene decenas de ejemplos históricos en donde como los gobiernos, y él cita mucho en ese libro el caso de Estados Unidos, en donde Franklin Delano Roosevelt, a través de los organismos competentes en torno al tema de la comunicación de gobierno, tenían que crear narrativas en las cuales se desterrara la idea de que a pesar de estar recién saliendo de una guerra, Estados Unidos podía enfrentarse a un boom económico. Porque el norteamericano entendía que como se estaba recién saliendo de la guerra, el país aún estaba en un periodo de escasez, cuando realmente era todo lo contrario, en el sentido de que la maquinaria de guerra, de alguna forma, logró insertarse en la economía, lo cual garantizaba que Estados Unidos tuviese los mecanismos, sobre todo a través del New Deal, amén del debate histórico de hasta qué punto era permisible. Aquel debate histórico que hizo que Walter Lippmann, quien era, bueno, ha pasado a la historia como el más influyente periodista y comunicador de Estados Unidos de todos los tiempos, fue ese proceso el que hizo que Walter Lippmann cambiara su chip y pasara de ser un creyente en el socialismo y la intervención del gobierno a ser una persona crítica de esos mecanismos que se dan de interacción y dependencia de la población hacia los gobiernos, porque él precisó o creyó ver que en ese lazo de dependencia se corría el riesgo de que la ciudadanía perdiera sus libertades. Y eso lo hizo hacer el crossover. Walter Lippmann, repito, el periodista más influyente en la historia de Estados Unidos. Entonces, este asunto de las narrativas es importante. El mismo John Maynard Keynes, cuando usted lo lee, se da cuenta que el más influyente economista del siglo XX también tenía ese dato presente. Este tipo de narrativas pesimistas que se expone a través de los medios de comunicación en República Dominicana, narrativas derrotistas que no tienen que ver nada con la realidad, que simplemente se expanden para hacerle daño a un gobierno, al que sea, no quiero politizarlo, ya sea Hipólito Mejía, Danilo Medina, Luis Abinader, Leonel, siempre que un presidente favorece a un grupo empresarial, lo hace en detrimento de otro. Y ese grupo que se queda rezagado con ese golpe, la manera más efectiva de responder es poniendo a la población en su contra. Y la mejor forma de lograr eso es hacerle creer a la gente que la cosa está mal, aunque los indicadores económicos medidos y precisados por organismos internacionales digan que la cosa está bien. Entonces, ese derrotismo trae como consecuencia este tipo de cosas. ¿No? Un dominicano que está en cautiverio atrapado, una banda que lo está torturando, mandando los videos a sus familiares acá en RD, porque hay un asunto con la famosa o fatídica vuelta por México. Recordemos aquel chisme por un tema de poder, y aquel hombre que supuestamente fue el que hizo el trabajo sucio para poderlo llevar, que hizo alianzas y ese tipo de cosas, un hombre que fue diputado, que lo mandó casi de castigo para Venezuela, para que no estuviera él, y la expectativa de él era ser jefe de gabinete. Y quién sabe si armar cosas peores, porque era un hombre con experiencia, porque vemos que el hijo de Gustavo Petro, casi desde el inicio la fue macando, como decíamos aquí. O sea, desde el inicio se fue quedando con cuartos que le dan tipo rejugado y que son delincuentones. Se lo da un narco y se tumba 600 millones de pesos de un narco también. O sea, porque hablamos de 400, ¿no? Por un lado, 200 y 200, pero de un narco que estuvo hasta cumpliendo condena, él se quedó con esos cuartos. Lo cual quiere decir que ese muchacho es libidinoso a nivel de dinero. Tiene una lujuria. ¿Libidioso económico? Sí, sí, tiene una lujuria con el dinero. Es un loco. Le encanta el dinero. A todo el mundo le gusta estar cómodo, ¿no? Pero hay gente que no tiene límites. Vive enamorado del dinero. Este hijo de él no tiene límites. Y también he visto algunas declaraciones de Gustavo Petro diciendo que él no crió a ese hijo. Sí, porque él estaba en la cárcel. Eso también, ¿eh? Cuando él nace, cuando embaraza a su madre, que ahora sí mismo su nombre. Él no crió a Nicolás. Él estaba preso. Fue durante el proceso de encarcelamiento que Nicolás crece, nace, y obviamente no estuvo porque después de que sale Gustavo Petro de la cárcel, pues tiene que salir de Colombia. Y entre estos dimes y diretes, pues obviamente Nicolás creció sin la autoridad del padre, sin el cariño del padre, aunque después, bueno, se reencontraron y ya adolescente, pues de alguna manera retomó la relación padre-hijo. Pero aquí hay algo muy interesante porque, insisto, no defiendo a Petro y estoy en contra, pero hay que reconocer cosas. En una entrevista él decía que una de sus acciones primordiales cuando llegara a la presidencia era que iba a mandar a sus hijos, si él ganaba la presidencia de Colombia, lo primero que iba a hacer era que iba a mandar a sus hijos, porque son cinco hijos que tiene, fuera de Colombia. Porque él quería evitar que sus hijos tuvieran roces y que el poder los embriagara, que el poder hiciera que sus hijos hicieran lo mal hecho, porque él sabía lo que significaba el poder. Y eso es natural. Y entonces dijo, no, yo los voy a mandar a Francia, los voy a mandar a Europa a estudiar, lo que sea, y el único, y los otros cuatro están en Europa y en otros países del mundo estudiando, el único que es el mayor, Nicolás, que no quiso irse, fue él. Fue precisamente Nicolás que no se quiso ir. Para disfrutar de las mieles. Que dijo, yo me voy a quedar aquí. Y afortunadamente para él, el padre gana la presidencia de Colombia. Entonces empieza a meterse en el partido político y llega a ser diputado, o es diputado ahora mismo, aunque esté preso. Bueno, ahora va a pasar un proceso de que la fiscalía y el juez pueda decir, bueno, sí, está comprobado o le van a dar un arresto domiciliario o lo van a permanecer en la cárcel en lo que el proceso... No, claro, y eso va a llevar un año y medio, dos años y medio. Muy probablemente vaya a juzgarse con una, valga la redundancia, con una jurisdicción privilegiada, como ocurre aquí. Pero eso ya lo decidiré, el juez, como lo dijo el presidente Petro, yo no me voy a meter en eso. Si el juez ordena que eso es una cárcel domiciliaria, pues se va a quedar ahí. Si tiene que quedarse aquí en la fiscalía, en la cárcel, y va a pasar todo ese proceso que va a llevar un año y medio o dos. Pero, como es diputado, no va a aplicar el fuero ni nada. Van a suspender sus funciones como diputado del Atlántico, del Departamento del Atlántico. No va a ejercer, obviamente, la función. No es que va a dejar de ser diputado, pero no le van a pagar tampoco el sueldo de diputado y va a pasar ese proceso o en su casa o en la cárcel. Insisto, puede pasar un año y medio o dos años en lo que se le llega a la sentencia. Y algo muy interesante aquí, y es que el juez que ordenó la captura, no es el mismo juez que va a llevar el proceso. Eso es muy interesante. Eso no se había dado en Colombia, por lo que tengo entendido. Y lo otro es que si él llega o el juez llega a comprobar con todas las pruebas de la Fiscalía que es culpable, puede enfrentar una pena mínimo de 10 años. 10 años en la cárcel. No, lo que quería decir también, que la otra lectura que uno le da a estos temas es precisamente la procedencia de Gustavo Petro. También la incomodidad que ha generado Gustavo Petro en muchos sectores, como una gran parte del país, sobre todo las élites empresariales, no lo quieren. Se llegó ahí por una voluntad popular. Él no llegó ahí porque a ellos les parecía simpático, porque no lo ven como un tipo que vaya a velar por sus intereses íntegramente, por lo menos íntegramente. Tuvo que moderar su discurso. De hecho, en el camino dejó a una furibunda dirigente como Piedad Córdoba. Tuvo que desmontarla, o sea, desmontada legalmente, así, pero fácticamente, de su equipo. Y él tuvo que moderar posiciones. Ahora bien, ¿dónde va Day Vásquez, esta chica? Ella va a Semana. Semana es una revista que sistemáticamente lo que usted va ahí es contra Petro. A chismear. Contra Petro. Y aunque ella dijo, no, no, esto se hizo de espalda al presidente, ah, eso sabemos. Esta vaina afecta la imagen del presidente. Afecta la imagen por lo menos dos semanas. Que él aplique revulsivos y que eso sea efectivo, bueno, pero en lo inmediato lo afecta, porque ¿qué es lo que dice ahí? El hijo de Gustavo Petro que está ahí. Es el hijo del presidente de Colombia que está metido en un escándalo de corrupción. Entonces, lo que quiero decir es que mediáticamente la mayoría de ese establecimiento, ese establishment colombiano, pues es antipetrista y siempre va a encontrar, señores, una resonancia por su militancia. Y eso yo creo que es algo que también nuestro público aquí en la Quinta Pata, que podrá tener su preferencia por la ultraderecha, será, ¿verdad? O quizá es más moderado, o quizá va más para la izquierda. Bueno, está bien. Tienen que, tenemos que ubicarnos, que pensar muy bien las cosas, porque este hombre no las tiene consigo. Y yo no estoy diciendo que haya hecho todo bien. También, obviamente, él ha cometido, ha cometido errores, ha cometido excesos, ha dicho cosas en la oposición que no son realizables. No son realizables y, por lo tanto, son ejercicios un tanto populistas. Pero la verdad es que Gustavo Petro no es simpático para esos poderes mediáticos. Usted tiene que hablar, por ejemplo, ¿qué le va a llegar de Colombia? Caracol. ¿Y usted cree que Caracol es amiguita de Petro? No, para nada. Habrá dos, Blue, que creo que Blue también, Blue, creo que se llama Radio, Blue Radio, algo así. Tampoco. Habrá otra por ahí, que será la del gobierno. Bueno, de gobiernita. Bueno, estoy con Petro, soy gobiernita. Ahora, si le puedo dar su fundazo por detrás, se lo doy. Entonces, no es fácil, no es fácil que el progresismo, en esta época, pueda tener resultados gananciosos mediáticamente. ¿Por qué? Estamos en una época, señores, de ultraderecha. Y la ultraderecha es la que está generando los marcos emocionales, es la que está llevando la conversación, la conversación es la que impone los tópicos y es muy, muy difícil que un presidente con esos visos pueda terminar bien sin que su imagen no salga lacerada. Y miren cómo todo un gobierno se tambalea por una que pareciera una insignificante situación. Pero ya vimos después del tiempo con lo que está pasando ahora en Colombia que no fue insignificante. Si Nicolás Petro, el hijo del presidente, no se le hubiera calentado la cabeza de arriba y se le hubiera sobrecalentado la cabeza de abajo, no estuviera pasando nada en Colombia. ¿Y por qué digo esto? Porque una acción de infidelidad de Nicolás Petro para Jay Vásquez fue el detonante que hizo que su esposa tuviera y se armara y se agarrara los ovarios para ir a la revista Semana y denunciar eso. Porque Nicolás Petro engañó a su esposa con su mejor amiga. Tuvo una situación de infidelidad. Oigan bien hasta dónde una cabeza caliente sobre todo la de abajo ¿cómo puede desestabilizar un gobierno? Una infidelidad una infidelidad fue lo que desató todo esto que ha pasado Colombia en los últimos ocho meses. Es para que ustedes pongan atención cómo se manejan los poderes cómo se maneja la ambición del dinero. Una infidelidad llevó a Colombia a estar en este proceso en esta crisis porque con todo esto viene crisis social viene crisis económica vienen un sinfín de cosas que van a ser más difícil la gestión del presidente Petro y le faltan tres años vienen elecciones ya en estos en estos meses así que señores estemos muy atentos a lo que va a suceder por lo mientras el jovencito ya está preso así que nosotros somos la quinta pata tú cierra porque ya estás aquí es cerrado claro tú estás cerrando esta semana déjame hacerlo recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar todas esas cosas lo que ustedes quieran todas esas cosas a nosotros nos ayudan a crecer y leemos señores leemos los comentarios muchas veces uno no responde porque está como en 15 mil cosas yo sí le respondo pero uno los lee uno los lee así que ya ustedes saben y todo eso te faltó me faltó todo eso pero está bien atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual